...sobre todo a las mujeres, y lo veo hoy, ¿verdad?, que estamos llenas de mujeres aquí, que es la nutrición, es muy importante, no solamente, ay, a Roberto, ¿verdad?, le interesa, porque Roberto es un fuerte a la nutrición, es importante para nuestra salud, ¿verdad?, y la Biblia dice que nuestro cuerpo es este pueblo del Espíritu Santo, y no lo dice en sentido figurado, lo dice literalmente, que nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, ¿verdad?, para nosotros, a través de él, y bendecir a otros, ¿verdad?, y seguir la vida que Dios quiere que vivamos. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que una buena nutrición es ser delgado, ¿verdad?, nos han metido eso en la cabeza, y últimamente en la televisión lo que están mostrando, ¿verdad?, las niñas que están creciendo, es que si tú estás flaca, eres bien bonita, si eres gordita, estás fea, ¿verdad?, y cuando yo era pequeña, buenos días, adelante, adelante, Roberto, ¿verdad?, ¿verdad?, y soy miembro de la iglesia, ¿verdad?, y si con varios ministerios, en la mañana de hoy hay que huir, estamos hablando de nutrición, ¿verdad?, que es un tema bien importante para nuestra salud, y lo primero que dijimos fue que nuestro cuerpo es de todo el Espíritu Santo, ¿verdad?, y por lo tanto debemos guardarlo, ¿verdad?, y cuidarlo. No quiere decir que usted tenga que ser delgado, ¿verdad?, y la definición de delgado es ser un horero, ¿verdad?, es revista, esa no es la definición delgado. Cada cuerpo tiene un peso, ¿verdad?, y cada estatura requiere que usted tenga un peso, más o menos. Dios le bendiga. Buenos días, hola. Así que esto es bien individual. Hoy vamos a hablar de un coge de grande de unicio, porque somos muchos, ¿verdad?, tenemos varias condiciones de cada uno, así que eso tiene que ser hablado individualmente, pero si vamos a hablar de cositas generales, ¿verdad?, le voy a dar una vista al final, que tiene un resumen más o menos de lo que vamos a hablar, y voy a tocar algunas condiciones de salud bien someramente, ¿verdad?, solamente para que usted tenga alguna información y se pueda irnos a dar una idea, ¿ok? Sabemos que la diabetes, ¿verdad?, es una condición que afecta los niveles de glucosa en sangre por varias razones, ¿verdad? Nosotros tenemos una hormona que se llama insulina, que sale del páncreas, un órgano bien vital que tenemos, y el páncreas se encarga de cuando recibe alimento secretar esa hormona de insulina para bajar los niveles de azúcar en sangre, porque todo lo que usted come, si no lo sabía, lo sabe hoy, le sube el azúcar. Unas cosas más, unas cosas menos, ¿verdad? Sabemos que si usted come dulce, bizcocho, postre, ¿verdad?, eso sube más el azúcar. Si come tal vez carne, se tarda más en subir el azúcar porque la carne es proteína, pero se degrada, ¿verdad?, a otras cosas que llegan a ser glucosa, pero se tarda más, ¿verdad?, se tarda más tiempo. Son un poquito más definidos, pero usted tiene que tener cuidado porque si el mecanismo suyo, ahí está, ahí está, si usted come y el páncreas suyo no funciona adecuadamente, que es lo que pasa con el diabético, ¿verdad?, que ese páncreas recibe alimento, si yo como, ¿verdad?, y yo no soy diabética, recibo alimento, mi páncreas dice, comió, necesito 10 unidades de insulina para llevar ese azúcar adelante a niveles normales, ¿ok?, pero el cuerpo del diabético no reconoce eso, o si lo reconoce, el páncreas dice, voy a secretar 10 unidades y dice, ay, ya la ponte y no voto nada, ¿verdad?, así que eso pasa con el diabético, por eso debemos tener un control de la cantidad de alimentos que comemos, ¿verdad?, de carbohidratos, los carbohidratos son los panes, los cereales, el arroz, las pastas, todo lo que nos gusta, el pan sobado, el graso, el pan sobado, el graso, 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 Los huevos, las frutas. Yo tengo diabéticos que dicen, no, si yo no como comida, yo me gasto de frutas. No debo estar bien. No, usted no va a estar bien porque las frutas son carbohidratos. La carne tiene proteínas y la grasa es los aceites, la mantequilla, la margarina, la mayonesa. Nosotros tenemos que tener un balance entre todo lo que comemos. Así que el diabético tiene que tener un control. Y no solo el diabético, todos nosotros. Porque si no, ganamos peso. Eso es sobre la diabetes. ¿Qué podemos hablar sobre la hipertensión? Que es la presión alta sobre 130-80. Eso abunda mucho en la iglesia, en el hospital, en la calle, en todos lados. Mucha gente con presión alta. ¿Por qué? Razones de herencia, problemas del corazón, ansiedad. Mucha gente con depresión también le sube la presión. Así que tenemos que tener cuidado. A veces usted es hipertenso y no lo sabe. Eso me ha pasado mucho. Gracias. Que los pacientes no lo saben. Que son hipertensos. Y la hipertensión tiene que ver con el sodio, ¿verdad? Con la sal. El sodio es un componente que está mineral, que está en todos los alimentos de origen de forma natural, perdón. Pero si usted come cosas saladas, todavía tiene más sodio. Y usted tiene que controlar las cosas saladas, ¿verdad? Por ejemplo, las sopas de soro, las sopas de lata, col bib, salchichas, jamonillas, todas esas cosas terribles que no vemos a veces, ¿verdad? Que nos gustan. Que nos gustan mucho, ¿verdad? Jamón de cocinar, las sopas de jamón, salchichón, el queso, los quesos amarillos, ¿verdad? Yo tengo pacientes que comen queso de papa como ratones, ¿verdad? Porque hay unos quesos que se van a hacer una barra y yo veo los pacientes echándolos ahí en el carrito. Perfecto. A mí me encanta el queso, pero tenemos que controlar esa cantidad porque el queso amarillo, ese color que usted tiene de hoja, es el color del queso de papa más o menos, ¿verdad? Nos encanta, pero tiene mucha sal, ¿sabes? Los quesos blancos tienen menos sal, como el suizo, el mozzarella, ¿ok? Así que elija mejor comer más quesos blancos, el cream cheese tiene menos, pero tiene mucha grasa, pero usted tiene que balancear, ¿está bien? ¿Qué más tiene mucha sal? Las bolsas de papitas. A veces yo veo los pacientes comiendo eso, ¿verdad? Y van a sopa y se comen un sal muy bien, pero entonces se comen la bolsa de papa. ¿Ve que usted no se la come un día? Es que usted no lo haga todo el tiempo, ¿ok? Todo el trabajo. El bacalao, le encanta a los pacientes, ¿verdad? Hay que quitarle la sal lo más posible, ¿está bien? Y si usted es hipertenso, pues debería dejarle comer para cada lado, a menos que le guste comer paja, lo que digo al paciente, porque si usted le quita la sal, ¿qué sabe? Paja, ¿verdad? Así que eso es importante en cuanto a la hipertensión. Hay medicamentos para la hipertensión. Muchos pacientes dicen, yo tomo medicamentos, yo puedo comer lo que sea. No, el medicamento controla, pero si usted se harta, ¿verdad? De sodio, pues va a tener problemas, ¿está bien? Así que todo eso es un control. En cuanto al fallo conjetivo, que es una condición del corazón, ¿verdad? Se llama CHF, ¿verdad? Congestic heart failure en inglés. Y esa condición hace que nosotros no tengamos líquidos en el cuerpo, ¿está bien? Causado ¿por qué? Por la hipertensión y por problemas cardiovasculares. Combinado, ¿verdad? Quiere decir que si usted tiene fallo conjetivo, usted tiene que limitar la cantidad de líquidos que usted toma. Esos son los pacientes que se le dicen que no tomen más de 1000 cc al día, que son 4 tazas de 8 onzas al día, ¿ok? Es un paciente que está limitado, ¿por qué? Porque si toma mucho líquido, retiene líquido ¿dónde? En las rodillas, en los tobillos, ¿verdad? Aquí en esta área de las ojeras, pacientes con esto lleno, no necesariamente grasa, puede ser líquido, ¿está bien? Todo eso le hace daño al paciente, le añade preso, le añade preso, ¿ah? No, la gota es una condición que tiene que ver con el ácido úrico, ¿verdad? No, 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 ¿síste? ¿Sí? ¿Va a ver dos, va a ver dos? ¿Va a ver dos? ¿Va a ver dos? Así que esa condición tiene que controlar la cantidad de sal también y de líquido, porque si usted come mucha sal, retiene líquido. Es otro problema de condición sal también, ¿ok? Así que eso en cuanto a las condiciones de salud, ¿verdad? Más comunes, ¿verdad? Lo más que vemos, colesterol alto, le iba a hablarles un segundito, que abunda mucho, colesterol es una grasa, ¿verdad? Que tenemos, que la producimos, porque el hígado produce normalmente colesterol y comemos colesterol, ¿de dónde? De las carnes, de los productos animales, nada que sea vegetal menos el coco tiene colesterol, quiere decir que los jugos no tienen colesterol, los vegetales tampoco, pero todas las carnes tienen colesterol, los mariscos son ricos de colesterol, el jamón, el queso, la leche tiene todo origen animal. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Controlar las cantidades que tenemos de eso y la calidad. Sabemos también que hay carnes magras, usted ha visto que dice carne magra, 90%, esa es de las mejores, pero sabemos que la cosa, ¿verdad? Está apretadita. Carne magra es la que tiene menos grasa, está medio apretadita, ¿verdad? A veces no tenemos tantos charritos para comprar la cara, ¿verdad? Esa es la cara. Así que vamos a combinar, si podemos usar más pechuga de pollo, más pavo, más pescado, ¿verdad? En vez de comer tanta carne roja, churrasco, costilla, bien alto en colesterol, porque eso no se le puede eliminar la grasa. Eso no tiene la fibra, ¿verdad? Por eso es que es tan buena esa carne. Así que tenemos que utilizar carne que podamos eliminarle la grasa. El coco tiene hítero. El coco es, ya se satura así. Filete de cerdo usted puede comer, ¿verdad? Tenderloin de cerdo puede ser. Chuletas de carne tiene mucha grasa, ¿verdad? Toda grasa la masita del cerdo, la masa blanca, la carne blanca. Un paciente me dice, sí, yo me como la carne blanca del cerdo. El tocino. Y eso no es carne. Eso es grasa. Todo lo que sea grasa es ideal. El huevo tiene mucho colesterol, ¿dónde? En la yema, en la parte amarilla. Si usted come huevos todos los días, yo tengo pacientes que se comen dos y tres huevos diarios, pues no se coma la yema, como hace solamente la clara, ¿verdad? O el ex virus que es la clara. ¿Bien? Eso es cuánta condición. Ajá. Hay los grasa de los triglicéridos. Ah, los triglicéridos. Interesante, es otra grasa, ¿verdad? Hay unos alimentos, los alimentos altos en grasa son los triglicéridos, pero el exceso de glucosa, de azúcar o de carbohidratos también son los triglicéridos. Si usted es diabético y tiene el azúcar descontrolada, le van a hacer los triglicéridos. Para la dieta, la dieta que se le da a los pacientes, cuando tiene los triglicéridos altos, es la misma dieta que se le da cuando tiene colesterol o grasas altas en la sangre, ¿ok? Tiene que ser una dieta baja en grasa y controlada en carbohidratos. Ajá. ¿Cuál es el riesgo de comerse los huevos diarios? Bueno, algunos pacientes tienen riesgo de que le sube el colesterol, no todos los pacientes. Yo conozco a alguien, ¿verdad? Que es el esposo de mi jefa, se come tres huevos diarios y nunca le ha subido el colesterol. Él tiene esa suerte. Lo que pasa es que el colesterol como usted lo come y lo produce, a veces la razón en la que lo comemos y lo consumimos se va a hacer. Ajá. ¿Y ahorita no está graso? ¿Para vos correctamente? ¿Qué hago un diario? ¿Hacen años? Bueno, debería ser menos porque todo lo que sea grasa va a afectar el hígado graso. ¿Está bien? Tiene que ser una dieta baja en grasa. ¿Ya está bien? Ok, pues vamos entonces a hablar de las recomendaciones para nosotros tener una mejor salud, que es el plato. El plato es el plato que se está usando para hablar de nutrición. Antes era la pirámide de alimentos. ¿Usted la recuerda, verdad? La pirámide de alimentos es, usted la había visto, ¿verdad? Que tenía la pirámide, estaba dividida. Antes de que la hicieron así, ahora es un plato, lo que mostramos. ¿Está bien? Yo le voy a dar una hoja al final para que usted lo lleve a su casa. El plato está dividido en los grupos de alimentos. Ok, el primer alimento son las frutas. Las frutas son buenísimas, ¿verdad? Tienen vitaminas, minerales y usted debe comer todo tipo de frutas y de diferentes colores, no siempre la misma. Dígame. El coco, cuando es tierno, ¿tiene la misma cantidad de grasa que cuando es seco o no? Sí, sí, la misma cantidad, básicamente la misma cantidad. Es que está durito y blandito, pero es lo mismo. Así que hay que comer coco, grasa saludable. Así que usted puede comer de todas las frutas. Hay unas frutas altas en vitamina C, otras son más altas en otro tipo de vitaminas, ¿verdad? Los cítricos son altas. Vitamina C china, ¿verdad? La piña, ¿verdad? La toronja, muy buena en vitamina C. Así que usted tiene que hacer un balance. ¿Cuántas frutas? Ah, acerola. Acerola, muy buena en vitamina C. ¿Qué cantidad debe comer? Tres frutas al día, más o menos. Fruta incluye los jugos, ¿verdad? Que muchos pacientes toman mucho jugo. ¿Cuánto es una porción de jugo? Cuatro onzas. Cuatro onzas es como así, ¿saben? Yo digo a los pacientes que no comen jugo, que coman fruta menor porque jugo no, ¿verdad? Un hombre hace así con el vaso y se va a las cuatro onzas. Así que mejor coma fruta, porque la fruta le llena más, ¿verdad? Tiene fibra. Y se divierte más comiendo, se va a aceptarla más, ¿verdad? Que el jugo que ya se acabó. Para tomar. ¿Pero el diabético es muy buena la fruta? La cantidad, exactamente. Por eso miramos la cantidad. Una manzana mediana o pequeña, una pera mediana o pequeña, si es un guineo grande, la mitad, ¿verdad? Si es un guineo pequeño, completo está bien. ¿Ok? Si son uvas 17, uvas pequeñas, no las de la plaza o del mercado, que son así, uvas pequeñas. Yo siempre hago esa salida porque un paciente mío me dio otra dosis un día. ¿Alguien quería preguntar algo, ajá? Si, cuando ella mencionó lo del coco, dijiste que sí, es grasa saturada. ¿Qué es eso? Es, es, primero estoy poniendo un puntito aquí. Hay muchas cosas que tienen grasa, pero menos, poca. La diferencia de tener grasa saturada es distinto de que todas las cosas tienen grasa, pero hay una que son saturadas. Si, la grasa saturada es la que viene de origen animal y el coco es el único alimento vegetal que tiene grasa saturada. Y es la que se pega en las paredes de las arterias. O sea que es la grasa peligrosa. La otra grasa no hay que sea buenísima, ¿verdad? Porque nos hace ganar peso. Por ejemplo, el aceite de oliva es grasa. El aceite de canola, la mangarina, ¿verdad? Todo eso es grasa, pero no se nos pega en las paredes de las arterias porque es vegetal. Pero si nos hacen ganar peso, se nos pega en una área, ¿verdad? Son todas las mujeres. Así que se encuentra aquí, ¿verdad? Es importante que tengamos control con las grasas. ¿Ahí hay forma de ese tipo de grasa? ¿Saturada? Bueno, la de las carnes, básicamente. La de las carnes y... Que no sea magra. Que no sea magra, exacto. La carne, por ejemplo, el cuerito del pollo, del pavo, la carne frita, ¿verdad? Que está frita, todo eso, ¿ok? Eso es cuanto a la grasa. Ok, ¿qué más? También, este... Ah, la fruta también, si usted no puede comprar fruta fresca o se le daña, ¿verdad? Que tenemos ese problema a veces. Pueden utilizar unos vasitos que ven, usted ayuda a Costco y a Sam's, ¿verdad? En unas cajitas que traen las porciones de media taza. Media taza de fruta enlatada o envasada es una porción de fruta. Pero debe comprarle en qué? En syrup light o en agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque syrup heavy, eso es azúcar, ¿verdad? Una pelota de azúcar y entonces no estamos haciendo nada. Hay pacientes que dicen, ah, yo lo compro y lo jugo. Pues está bien, ¿verdad? Es mejor que nada. Pero si lo puede conseguir light o en agua es todavía mejor. ¿Está bien? La piña es el único, la única fruta que viene en su propio jugo más bien. La piña y la los vegetales, ¿verdad? ¿El aceite está en los trine? No, no, los aceites ninguno, ninguno es trineada, ¿verdad? Si cogan mucha grasa, pues nos puede pasar lo contrario. Los vegetales, ¿verdad? Sabemos que los vegetales es un grupo que a veces los pacientes me dicen a mí, yo hablo mucho de los pacientes porque primero están en este grupo de edad que estamos discutiendo hoy, ¿verdad? Y segundo, que los veteranos son bien serios con la comida. Para ellos eso es bien importante y en el ejército les dan buena comida, ahora primero no me llamaba, ¿verdad? Porque a veces los entretienen con comida bien alta en grasa, pero los vegetales ellos dicen que son para las vacas. Muchos pacientes me dicen, no, el pasto es para las vacas, no como vegetales. Para la creencia, antes, ¿verdad? Antes era la creencia. Ahora comemos más vegetales, hemos visto los veteranos nuevos, comen más vegetales, ¿verdad? Lechuga, tomate, zanahoria, repollo, metal crudo, la porción es una taza. Una taza es la porción, una porción de vegetales, usted puede comer hasta tres porciones al día, dos y media, es una taza de vegetal crudo. Lechuga, tomate, repollo, zanahoria rallada. Hay gente que come remolacha rallada, también hay gente que come cruda. Así que eso es una porción. Pero una cosa, si son tres al día, ¿tú puede comértela a mediodía? Podría comérselas todas juntas, sí. Hay gente que no le gusta mover lechuga de noche y se la come toda al mediodía, sí. ¿El aguacate? El aguacate es, no es un vegetal, es una fruta, ¿verdad? Le decimos así, tengo un grupo de frutas, pero es un vegetal, es una fruta rara, porque tiene grasa, ¿verdad? La grasa que tiene es buena, no es mala. Es grasa que no sube el colesterol, pero la grasa es súper que los triglicéridos, ¿está bien? Así que si usted se come dos aguacates, como yo tengo pacientes que se comen con una comida, le va a subir, le pueden subir los triglicéridos y va a ganar peso. Usted no siente la grasa del aguacate, ¿verdad? Porque usted lo toca y no se le queda grasos a la mano, pero si tiene grasa. El coco, bueno, en exceso es malo, pero en cantidad moderada es bueno, ¿verdad? Porque el sabor es muy bueno, nos da otras cositas, pero tiene grasa saturada que nos afecta si comemos demasiado coco. ¿Verdad que en porción moderada si no podemos comer, que usted no sale de la dieta? El coco es muy rico, y uno empieza a comer un pedacito así y se puede comer un pedacito. Exacto. La barra entera, ¿verdad? Hay una señora que vende un pedacito y el coco es lo más que ella vende, y la gente se lo come todo. Mira, ya, ya. Estás mencionando varias enfermedades, ¿verdad? Yo, por lo menos en mi caso, es fibra urbana, pero yo sé que aquí está todo el mundo le duele la espalda y los músculos, y he escuchado, que es lo que quisiera ver si quedaba tiempo a hablar de algunos de estos productos alimenticios que son buenos en 20 cosas, pueden aumentar y producir dolor muscular. Si ya sabes, ¿me puedes abundar sobre eso? Me han dicho que el brócoli, me han hablado de la habichuela, yo la he estado probando, y que el flam, si lo puedes abundar sobre el árbol, eso es eso. La fibromial diabetes es una condición que se ha descubierto últimamente, aunque antes, mucha gente la tenía, pero no se sabía, ¿verdad? Y hay unos alimentos que son inflamatorios, que no se oye, ni para acá. Unos alimentos que son inflamatorios, ¿verdad? Se le llama, eso está bajo estudio. Hay alimentos, como ella menciona, el brócoli, los granos que dicen que son inflamatorios, pero no sabemos todavía, ciencia cierta, que alimentos como tal hacen el efecto. También varía de persona a persona. El espinaca también se ha mencionado. Así que eso tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Con pinza y de persona a persona, porque es bien individual, ¿está bien? El maíz. Ah, el maíz, interesante. Estamos en los vegetales, ¿verdad? Yo tengo pacientes que el único vegetal que comen es maíz, pero les tengo noticia, el maíz no es un vegetal. El maíz es un carbohidrato, que es lo mismo que si fuera arroz, que si fuera marco. Así que si ustedes necesitan un poquitito de arroz y muchos vegetales que son maíz, ¿verdad? Exacto, eso es paciente. O la mazorca, ¿verdad? La mazorca, amarillo, todo eso es carbohidrato. Así que en mi lado, media tasa es igual que maíz, ¿verdad? Ah, la dianda es un helado. Exacto. Ah, yo voy a hablar de eso. Y el maíz se puede convertir en azúcar. Eso es azúcar. Eso es azúcar. Eso es azúcar. Ni puedes comer maíz para la de la maíz. No, no es que no hay que comer de pollo. Vamos a hacerlo acá. Por favor. No es que nosotros no podamos comer. Es que nosotros tenemos que controlar la cantidad. Usted puede comer de todo, pero en moderación. Porque si hay algo que usted no saca de ritmo comiendo, por ejemplo, el pan sobao yo no lo como, porque a mí me encanta y me como la libra entera. Pero no lo compro. Exacto, ¿verdad? Si usted tiene que controlar eso, si a usted le gusta mucho el bizcocho, pues no va a venir a comprar su bizcocho porque desde la casa usted vive solo, ¿verdad? Tiene que controlar la cantidad. Pero todo usted lo puede comer con moderación, ¿está bien? En cuanto a vegetales también... Ah, la atento ahora. El jugo de vegetales también es un sustituto de vegetales. Media taza de jugo de vegetales. Usted sabe B8, por ejemplo. Pero cuidado si usted tiene la presión alta porque el B8 es alto en sodio, ¿sabes? Viene ahora bajo el sodio, ¿está bien? Pero lo puedo utilizar. Discúlpeme que ella me había avisado la mano primero. Ajá. Cuando mencionaste un carbohidrato, el maíz, como el arroz y otros están en esa... Ah, voy para allá. Voy para allá. Quiere decir que si no como arroz, pongo maíz. Yo voy para allá. Yo le voy a explicar ya en mi tomo que voy para ese grupo ahora. ¿Usted quiere decir algo? No, yo lo que quiero saber es de los granos. Por ejemplo, la almendra, las nueces... Eso es bueno. Voy a discutir ese grupo también. Ya me invito a volver. Los panes y cereales son los carbohidratos, ¿verdad? Dijimos que es el pan, las galletas, el arroz, las viandas, el maíz, los guisantes. Es el otro vegetal, ¿verdad? Que cuenta como si fuera arroz. Así que si usted come mucho guisante, está comiendo arroz. Es lo mismo. ¿Está bien? Lo que pasa es que la forma es diferente. Media taza es la cantidad de arroz que usted debe comer. Es una porción. Pero usted, cada persona, tiene un diferente número de porciones que debe comer. Por eso es que las tierras son individualizadas. Yo no puedo decir aquí, ah, todos tienen que comer 5 medias tazas de arroz al día. No. Porque eso tengo que evaluar el peso, tengo que dar la estatura, las condiciones que tienen pacientes, ¿verdad? Los laboratorios y todo eso. Así que, media taza de arroz, media taza de pasta cocida, media taza de granos, media taza de avena cocida. Esos son ejemplos de carbohidratos, ¿ok? Las viandas versus el arroz. Es lo mismo. Es lo mismo. Los pacientes me dicen, no, yo no como arroz, por eso no sube mucho el azúcar. Le sube igual. Lo que hemos visto últimamente, antes pensábamos que había unos alimentos que subían más la azúcar que otros, ¿verdad? Eh, vis a vis, ¿verdad? Comparados vis a vis. Si usted comía bizcocho, le subía más la azúcar que si comía fruta. Pues no. Hemos visto, los últimos estudios han dicho que suben de la misma manera. Quiere decir que hay dietas ahora que usted podría comer cosas con azúcar regular porque es la cantidad la que determina hasta cómo le va a subir la azúcar. ¿Ok? Así que las viandas es lo mismo que el arroz. Así que no. Hay pacientes que se ponen a dieta y no comen arroz. Yo les digo, ajá, ¿en qué está comiendo? Y la papa y la zanahoria. Y la papa y la zanahoria. Y la papa y la zanahoria. La papa y la zanahoria, ¿verdad? Eso es un... es un click, ¿verdad? Porque todo el mundo está escuchando esa dieta. Sí ha funcionado. Yo conozco gente personalmente. Mi mamá llevo una dieta de papa y zanahoria en casa de herrero, cuchillo de pájaro. Siempre lo han dicho, ¿verdad? Así que... Pero ella es diabética. Mi mamá ha encontrado que esa dieta le baja la azúcar, la mantiene en control. Y la verdad es que a ella le ha funcionado. Yo no digo que ha funcionado todo el mundo, porque no me lo voy a generalizar. Pero a ella le ha ido bien. Y ella ha ido incluyendo otros alimentos, ¿verdad? Otras piangas. También. Aceite de oliva. Pescado de vez en cuando, ¿verdad? Y ha ido combinando cosas. Así que yo pienso que puede funcionar, pero debe añadir otros alimentos. Porque esa dieta es deficiente en otras cosas, ¿verdad? Por eso hay que tomar tantas partidas para ir con la dieta, ¿verdad? Porque la papi y la zanahoria no tienen todos los nutrientes que necesitamos, ¿ok? Pero sí, hay personas que ya funcionan. Yo soy testigo de eso. Así que, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Me preguntaron algo más de los carbohidratos? ¿Qué fue lo que usted me preguntó? De los granos. Ah, de los granos. Los granos son carbohidratos. Media taza de bichuega. Es un servicio, ¿ok? Una rebanada de pan, preferiblemente integral. La diferencia entre integral y blanco, ¿cuál es? Los pacientes me dicen, ¿el color? No. El color, ¿verdad? El grano, como se refina, ¿verdad? Los negritos no solo tienen más fibra que el blanco. No necesariamente. Porque todo lo que es pan negrito no es alto en fibra. Usted tiene que leer la etiqueta. La etiqueta dice que si un alimento tiene de 3 a 5 gramos de fibra, en una porción es alto en fibra, siendo 5 el mejor número. Pan, pepín, integral no es alto en fibra. Tiene la misma cantidad de fibra que el blanco regular. Así que si usted quiere comer un pan alto en fibra, puede comprar ejemplos, ¿verdad? Son más caros, pero lo puede conseguir en Costco o en Samsung más barato. El T-Choice 7 grain en Costco. Si yo lo compro en Costco, vienen 2 por 3 y pico, por 4 dólares. El T-Choice 7 grain, ¿verdad? Que es el empaque transparente con verde. Sí. Tiene muchos granitos. En principio hay gente que no lo aguanta, ¿verdad? Pero es muy bueno, es muy bueno. ¿No se puede congelar ese pan? Se puede congelar porque yo compro dos y congelo uno, ¿verdad? Porque en casa no podemos tanto. Pero porque soy sola todavía. Pero... Así que eso usted lo puede congelar. Yo congelo uno y uso uno, ¿está bien? Ajá. ¿Qué puedo usar también? El pan blanco integral no es alto en fibra tampoco. Exacto. Así que vamos a buscar los panes congelados Pepperidge Farm. Usted los ha visto. Son caritos, ¿verdad? Pero son más altos en fibra que los regular. Así que buscar esas alternativas. Están alzando manos por ahí, Ajá. Lo de las almendras y háblate del gluten. Ah, el gluten está en este grupo. Yo lo menciono ahora. Ajá, debe ser. Hay algunos que traen los alimentos que dicen que no es beneficioso para la salud como Santangón y cosas así raras. Sí. Que traen los alimentos. Yo siempre le dame si trato no lo tengo porque casi todos lo siento. Bueno, a ver, lo que pasa es que cuando uno abre la etiqueta de los alimentos hay un orden de ingredientes. Yo no sé si usted ha visto eso. Ajá. Los primeros es lo más que tiene el alimento, ¿verdad? El contenido mayor de los alimentos va de mayor a menor. Así que si usted ve Santangón en los últimos, pues tiene poco. Pero sí, Santangón es un aditivo, ¿verdad? Que se le añade. Hay muchas cosas que se le añaden a los alimentos para mantener estabilidad, para preservarnos, ¿verdad? Así que por eso nosotros preferimos que usted coma cosas frescas. Porque todas las cosas empacadas tienen cosas añadidas, ¿verdad? Ok. No vamos a tener problemas con eso porque si no, entre verdad, no comiéramos nada. Como dice mi mamá. Mi mamá no come cosas empacadas. Ella trata de comer todo fresco, va fresco y qué sé yo, varias veces a la semana. Pero nos da más trabajo y nos cuesta mucho mucho. Ok. Tener cuidado, balance. O sea que entrelatado y congelado es mejor congelado. Menos preservativo. Mucho mejor. Los vegetales congelados es mejor todavía. Ajá. Yo quiero preguntar, yo no sé diabetes ya. Ah. Pero cuando a un diorítico tú le das su dieta y no pasa una hora y ya dice que tiene hambre, ¿eso es mental o es la misma enfermedad que lo hace sentir con deseo de comer? Bueno, la diabetes... ¿Cómo se controla? La diabetes produce ansiedad por comer. Es uno de los síntomas de la diabetes, ¿verdad? Ansiedad por comer. Así que usted tiene que llevar un plan con la comida y las meriendas. Muchas veces lo que estamos haciendo ahora es añadiendole tres meriendas a tres comidas. Pero sí, hay un nivel de ansiedad. El cuerpo cuando siente que le están quitando cosas, él empieza a comer una pelea. Eso te lo ha pasado. ¿Verdad? Cuando se pone la dieta, el cuerpo pide más, pide más, ¿verdad? Luego tiene que aguantar un poquito. Fuerza voluntad, ¿verdad? Porque esa ansiedad el cuerpo lo hace de forma natural. ¿Verdad? Así que eso tenemos cuidado. Ah, los sustitutos de azúcar. Eso es importante. Se oye mucho, ¿verdad? Que los sustitutos de azúcar apartamos. Tiene problemas, causa problemas de Alzheimer, ¿verdad? Eso no está probado científicamente, pero no lo sabemos. Así que yo lo que le digo a los pacientes, como yo no sé si eso va a salir después, ¿verdad? Pues yo prefiero que el paciente no lo use. Usted puede usar otro endulzador como esplenda, esplenda hecho de la propia azúcar. Azúcar negra. O azúcar negra, si no es diabético, ¿verdad? Usted puede usar azúcar negra si es diabético para usar esplenda, ¿verdad? Todo lo que tenga asfaltano, yo trato de evitarlo. Por si acaso, también el diablo es el estrado de la azúcar. Todo lo que tenga asfaltano. Eso es un endulzante, un edulcorante artificial que se usa para la dieta, ¿verdad? Y por el Sain tiene este asfaltano. Así que si usted puede cambiar a esplenda, ¿verdad? O azúcar a losa, que es el componente que tiene esplenda, que ahora viene de todas las marcas más barato porque el esplenda está últimamente carísimo. Pero viene de marca de Walmart, de Costco y es lo mismo, ¿verdad? Porque yo lo que le digo a los pacientes es que Costco y Walmart no tienen una fábrica de sucralosas, se lo tienen que hacer el fabricante inicial, ¿verdad? Que sería esplenda. Por ejemplo, todo lo que usted compre en Walmart y se lo hace a otra gente ahí, porque es lo que en el fábrica. Así que es lo mismo con otro nocteo, ¿está bien? Bueno, mire de las cremas. Dicen que la avena es la menor de harina de maíz y harina de... Sí, sí, porque la avena tiene más fibra, exactamente. Es por eso. Es por la fibra. Si usted puede comprar la avena, viene cruda. Usted la ha visto en el supermercado. Y usted la moja, ¿verdad? La humedece, la deja de un día para otro y después la hace al otro día. Esto viene mejor porque esa avena cruda no está procesada. La que viene no huele, ¿verdad? Que es rápida. ¿Por qué es rápida lo que la procesaron? Ya tiene un proceso adelantado. Viene aditivos y otras cosas, ¿verdad? Que si queremos hacer algo rápido, pues está bien porque está la alternativa. Pero si usted puede tomar el tiempo de mojar desde antes y hacerla con calma, ¿sí? Exacto. Ok, la humo es para la grasa, no me he olvidado. Las proteínas son las carnes, ¿verdad? El huevo, el queso, el jamón. Lo necesitamos, pero no debemos comer más de 5 a 6 porciones al día. Más o menos debemos comer en desayuno una onza que es un huevo o un slice de jamón o un slice de queso. Usted dice, pero ven acá que me pongo un slice de jamón que es un huevo. Ahí hay tres onzas, ¿verdad? Pero esos días que comemos eso deberían ser días especiales. Claro, ustedes si están retirados todos los días podrían comer huevo, ¿verdad? Porque tienen el tiempo para hacerlo. Yo no tengo tiempo para comer un huevo en la semana, me lo como los sábados. Así que eso es lo que debemos evitar, ¿verdad? El exceso. Una vez vino que la yema de huevo, o sea, todo el mundo comentaba que es mala, pero que no hace tanto, tanto, que no es tan mala ahora. Pero no está probado científicamente, salieron un montón de estudios, ¿verdad? Estudios, no de artículos, que decía que el huevo ya no sube el colesterol. Pero eso no está probado todavía. Lo que sabemos es que sí sube el colesterol en exceso. No es que si lo vamos a comer y comer. Pero si usted se come tres huevos diarios, pues no hay problema. A menos que sea el esposo de la almuerzo. La proteína en la de hueso, déjame un segundito, en la hueso y la cena debe ser la misma cantidad. De dos a tres onzas, más o menos, bollo, pavo, pescado. Y usted debe, ¿verdad? Hay pacientes que comen solo pollos, porque creen que con eso están más saludables. Entonces, bueno, usted necesita hemoglobina, que tiene la carne roja, ¿está bien? Aunque sea una o dos veces a la semana. Atún de comer, ¿está bien? Atún blanco. Es enlatado, pero viene el atún sin sal. Pescado. Viene agua también. En agua, así, no en aceite, recuerde eso. El salmón también viene enlatado. Si hay pretenso, cómpralo fresco. O con helado, ¿verdad? Porque fresco no hay, porque no hay salmones por ahí. Nada de que usted haga salmón fresco o no es fresco, porque aquí no hay salmones en Puerto Rico, ¿verdad? Así que, tiene que tener cuidado con eso. El queso, ¿se acuerdan? Pequeñas porciones. Un alimento para que sea bajo en grasa. Si usted quiere saber si un queso es bajo en grasa, o un jamón, un fiambre, de esos que comemos para hacer sándwiches. Usted va a mirar la etiqueta, si tiene 3 gramos o menos por porción, es bajo en grasa. ¿Está bien? La mortadella, no es baja en grasa. El salami, no es bajo en grasa. Bueno. El salchichón. El salchichón tampoco. El bacon. Si ustedes ven el puntito blanco a la cosa, eso es grasa. Así que, oye, tú sabes que eso no. O lo deja para algunos días. ¿Verdad? El pastrami tiene mucha grasa. Son grasa. Son grasa. Son grasa. El bacon. El lechón asado, ¿verdad? Tiene mucha grasa. El bacon. Viene de pavo. Ese tiene menos grasa, pero como que no sabe mucho. Hay dos grasa. Así que si lo va a comer, ¿verdad? Es un plato de hacer un paráctico. Vamos a hablar de la grasa. Vamos a saltar la grasa. Porque las almendras se metían. Las grasas son buenas, ¿verdad? En medida moderada. ¿Está bien? La grasa. Los aceites. La mayonesa. La margarina. Que es vegetal. La mantequilla. Es animal. ¿Verdad? Es de la leche. Ajá. Margarina. Margarina. ¿Cuál es la margarina? Margarina es la barata. La mantequilla es la cara. Esa es la diferencia. Yo digo a un paciente. ¿Cuál es la mejor? La mantequilla. La mejor. Se ha visto, ¿verdad? Que la mejor es la mantequilla. ¿Por qué? Porque es pura. Por esa. Porque le da los alimentos. Pero si usted es... Usted ha visto un programa que se llama... El Food Network. ¿Usted lo ha visto? ¿Qué ha visto Food Network? El Food Network. Y ella está con botas para lanzar. Pues hay que tener control. ¿Verdad? Si comemos mantequilla le da mejor sabor. Pero... Mejor la cocina. Es decir que si usted usa... Si usted le gusta mucho la mantequilla. Usted usa margarina. Es lo que yo le digo a los pacientes. Margarina. La de... Viene una más baja en grasa. Pero la margarina es... La margarina es la única que se puede formular. La mantequilla no viene baja en grasa. La margarina sí. La mantequilla vale 4 dólares, 5 dólares. Usted puede usar margarina de canola. ¿Usted lo ha visto? Si, si. Es cara. Porque la vale 3 y 5. Pero es muy buena. Le da buen sabor. Y la puede utilizar para hacer la comida... Que usted hacía antes con mantequilla. El arroz con cebolla. Yo tengo unas amistades que hacen arroz con cebolla riquísimo. Yo me lo dejé de comer. El día que me dijeron que le echaban 3 barras de mantequilla. Por eso he quedado en grasa. ¿Verdad? Así que yo utilizo margarina de canola para hacer esos arroces. Las que usamos a veces. Y queda muy bien. ¿Ah? Mi mamá le echa aceite de canola. Y nadie lo sabe y le queda muy bueno. Pero el de mantequilla tiene un sabor como que especial ¿Verdad? Pero eso... Suavecito. Las almendras son del tubo de las grasas. Almendras, maní, cashew. Todas las nueces. ¿Verdad? Riquísimas. Pero a veces usted empieza a comer eso y no termina. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que cuidado. 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 Las almendras, la porción es de 5 a 6 diarias. Diarias. Cada vez que agarre por ahí. Es diarias. ¿Verdad? Eso es adictivo. Eso es adictivo. ¿Verdad? 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 Las almendras se ha dicho que la porción es 12, 14, 16. ¿Verdad? Hemos oído eso. 28. Dice la lata. Porque yo estoy comiendo almendras de una que se llama Diamond. Diamond. Y la porción dice una onza, 28 almendras. ¿Verdad? Usted sabe la grasa que tiene 28 almendras. Así que yo me como. La porción lo que se ha dicho es que se de 5 a 6 almendras. Claro, hay un lugar en Estados Unidos que se dedica a las almendras. Dice que se coma a 12. Claro, yo le conviene porque yo como mucho. ¿Verdad? Pero con 5 o 6 está bien porque usted tiene más grasa durante el día. Mucha agua. Mucha agua. Eso es importante. Si usted come manis, almendras. ¿Verdad? Usted sabe que eso viene roasted, con sal, azúcar, con el roaster. Compre la natural. Trata de comprar la natural. Si le gusta con sal, viene uno que se llama Lightly Sorter. Que es bajo el marido. El marido quiere Lightly Sorter. El marido es bajo el sal. Ya me invito a verlo. Así que si usted mira, ¿cómo usted sabe que algo es bajo el sal? Le voy a dar la clave. Usted mira la porción. Las etiquetas son importantes que usted las lea. Yo sé que esto le lleva tiempo en el supermercado. Pero al principio se le va a hacer difícil de tomar tiempo después. Ya usted va a agarrar los alimentos por el que usted sabe. Pa, pa, pa. Este es el que yo compré en mi hombro. Y se le va a hacer más fácil. Si usted mira la etiqueta, va a mirar donde dice Serving Size arriba. ¿Verdad? Eso dice una onza. Puede decir media taza. De esa cantidad es que habla la etiqueta completa. El refresco es un buen ejemplo que yo de los pacientes. Un botellón de refresco tiene 64 onzas. ¿Verdad? Y la porción que dice el label es 8 onzas. Son 8 vasos de 8 onzas. Están todos ahí. Si yo me bebo el botellón entero, yo me pico todo por 8. Yo tengo un paciente que me dijo que se bebía un botellón diario porque eso nada más tenía 100 calorías. ¿Verdad? Tiene 100 calorías. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que usted tiene que mirar. Si usted es diabético, va a mirar los carbohidratos. Pero eso es más específico. ¿Verdad? Eso lo tenemos que calcular. Pero si usted es hipertenso, ¿verdad? Que es lo más que abundante. Usted va a mirar el sodio. Tiene que tener 140 o menos de sodio, para que sea bajo el sodio. Así que si usted ve que tiene 180, 200, 300, ese alimento no es bueno. A menos si usted coma menos cantidad. ¿Verdad? No, eso está bien. Eso está bien. Es la cantidad, ¿verdad? Moderada. Así que tenemos que mirar bien lo del sodio. Sabe que todo lo desnatado tiene sobre esa cantidad. ¿Verdad? Por eso es que no queremos que coman alimentos desnatados. Si usted mire el cornbread, las salchichas, las hamburgias, 800, 1000. Los cubitos. Un cubito de pollo tiene 1200 miligramos. Podemos usar los cubitos para cocinar, ¿verdad? Yo siempre lo digo. Mis sazones de polvo. Ajá. Mira, y todos esos alimentos desnatados, tienen algo que se llama nitrito. A mí me han dicho que eso es cancerígeno. Sí, los nitritos se ha dicho que son, me han dicho que eso es cancerígeno. Son conservativos porque son... Son cosas añadidas. ¿Alguien manda eso a la mano por ahí? Ajá. Que me llamó la atención que el... ¿Le puede decir que suplementado? Una sal. Ajá. Baja en sodio. Sí, hay una sal que... Dicen que son más bajas en sodio porque le quitan sodio y le añaden potasio. Eso es un problema porque los pacientes que tienen problemas renales no pueden trabajar bien con el potasio, a ver si tienen el potasio alto. Yo prefiero que usen menos sal regular que que usen el sustituto ese de sal que tiene menos sodio porque no sabemos cómo el potasio sube más, ¿verdad? Y cómo le puede afectar además que le puede subir el potasio, perdón, a los pacientes. El potasio sube por ingesta, ¿ok? Así que si yo como más potasio, me puede subir el potasio. Si el riñón mío no está funcionando bien, a veces usted no siente síntomas de eso. Así que no sabemos. Así que por eso usamos mejor sal regular en pequeña cantidad. Sal de mar, muchos pacientes, pues lo abusan es mucho mejor, ¿verdad? Pero la cantidad debe ser igual o moderada, ¿sabes? Un sazonador que podemos utilizar para que usted sepa cuál va a utilizar es el Vadia. ¿Usted ha visto uno que se llama Vadia? Es puertorriqueño, ¿verdad? Eso es lo primero, que auspiciamos agua frágica y tiene menos sal que el demás. ¿Vadia se llama? ¿Vadia? Vadia. Con velar. ¿Ok? Y vamos a ver. Los lácteos. Se me quedan los lácteos. La leche, el yogur, el mantecado, bajo en grasa, 2% omega, ¿está bien? Así. Mantecado, si usted es diabético, sin azúcar añadida y bajo en grasa, no es que no lo pueda comer, y la cantidad es media taza, no es que se siente como en la televisión, cuando se sienta como el tarro así a comerse, no, eso no debe pasar. Bueno, Ben & Jerry's no viene bajo en grasa. Blue Bunny lo trae. Edis lo trae, ¿verdad? El mismo Briars lo trae. Pero Hagen Dazs no viene bajo en grasa. Hagen Dazs es el mantecado más grasoso del mundo, por eso es el mejor mantecado. El Hagen Dazs es el mejor porque tiene mucha grasa, pero es malo porque nos llena de grasa nosotros. Y el de Hagen Dazs es el mejor porque tiene mucha grasa, pero es malo porque nos llena de grasa nosotros. Y el de Hagen Dazs no viene. Hay bajo en grasa y es bajo en azúcar. El yogur, ahora se ha visto que están haciendo yogur en una tienda que se llama Yogur Fruits, ¿verdad? Que eso es como un vicio para mí ahora. El yogur es sin grasa, ¿está bien? Pero contrólese lo que le echa el yogur, ¿verdad? No tiene cheesecake, que si nueces, que si granola, que si esto. Entonces uno sigue echando, echando, echando. La grasa que no tiene el yogur se lo echa además. Fiquen cuidado con eso. Vean que me quede aquí porque ya no tenemos que ir. Los aceites, ya dijimos que son buenos porque son vegetales, los que son vegetales, ¿verdad? De origen vegetal, canola, oliva, girasol, por ejemplo. Este aceite de maíz regular y aceite vegetal. El aceite de soya también es muy bueno. Hay dos tipos de colesterol, el bueno y el malo, ¿verdad? Siendo el malo el que queremos controlar. ¿Qué nivel queremos tener? Menos de 100. Si usted se hace una prueba de colesterol, acuérdese ese número. Menos de 100, colesterol malo. Y si es colesterol total, menos de 200. Chequese eso, ¿está bien? Si usted no se ha hecho exámenes, hágase uno. Y el malo, menos de 100, que es el LDL, el que se pega en las paredes de las arterias. Y el total, menos de 200. Chequese eso. Si usted no ha ido al doctor últimamente, vaya a su doctor. Pida que le haga una prueba de lípido, ¿verdad? Para saber dónde usted está parado. Una prueba de lípido. De lípido, exacto. Y el agua, de 8 a 10 vasos. La recomendación se está diciendo últimamente de 10 a 12. Trate de ir aumentando poco a poco. Si usted no toma mucha agua, no quiera tomarse 10 vasos por un día. Porque entonces no lo va a lograr. Tiene que ser un suavecito. Puede tomar el Crystal Light, por ejemplo. Acuérdese que el Crystal Light tiene aspartamo. El paciente es que, ¿verdad? No lo boten. Mejor toman agua, le sale más barato. Gracias. Y no tienen que comer aspartamo. Pero hay gente que para poder usar mucho lípido, pues tiene que tener que le separar. ¿Está bien? Si no le puede echar limón. Un poquito de limón. Que se hace algo y se lo toma. Actividad física. Eso es lo último. Vamos a tratar de hacer algún ejercicio. Caminar. Nadar. Pero antes de compartir, verdad, esta información con ustedes, que se trata de no tener barreras arquitectónicas en las viviendas, en las casas, yo quiero compartir con ustedes también unos versículos bíblicos que nos van a dar, porque así como el tener conocimiento nos provee, como una, a que tienen más personas en cosas, de cómo acondicionar la vivienda, y lo que provee la ley de ADA, para las personas con discapacidad. Pero antes de compartir esa información, que es valiosa, porque les va a ayudar cómo desarrollarse en ese aspecto. ¿Va a empezar? Sí. Yo quería también compartir otra información más valiosa, que son unos versículos bíblicos, que de verdad nos van a dar unas herramientas mucho mayores, porque el conocer la palabra de Dios y el tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, nos va a proveer una herramienta vital, para que no importa el problema que nosotros tengamos, sea de una discapacidad, o sea otro problema como pérdida de trabajo, o cualquier otra situación que a todos nos puede venir, no necesariamente las personas con discapacidad, pero al tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, pues podemos afrontar esos obstáculos, como decía el pastor, con verdad, con alegría, con la seguridad y la certeza del que el Señor está con nosotros, que lo podemos vencer. Bueno, pues en el Salmo 92 dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mi voz, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y de los malignos. El busto florecerá como en la parmera, crecerá como cerro en el Líbano. Los malignos, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esa es cuando nosotros lleguemos ahí, porque todavía estamos jóvenes. Y ustedes dirán, pero bueno, mis enemigos, ¿de qué se trata? Pues los enemigos de nosotros pueden ser, no tiene que ser el vecino, puede ser nuestra mente, ¿verdad? Como decía el pastor, el pensar que no puedo, que no puedo, tú sabes, estoy ya viejo, estoy cochacuoso, no, pues no, el Señor, como dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad. Aún en la vejez, estaremos vigorosos y verdes, y fructificaremos, porque el Espíritu es el que da vida. Y no importa lo que la carne tenga en su momento dado, podemos estar contentos. Y espiritualmente estamos contentos, no importa la carne. Exactamente. Yo me desperté esta mañana con un concierto, los pajaritos allí, a lo mejor el que no cree en Dios, dice, ay Dios mío, qué barbaridad, me están en los problemas, pero como yo me levanté orando y alamando al Señor, yo pude captar a esos pajaritos que estaban allí con su concierto, y yo, al Señor, qué maravillosos son tus sobres, qué lindo tú eres padre. Pues mira, quiero compartir otro versículo que dice, Él da esfuerzo al cansado. No, y Isaías 40. Dice, Él da, apunta y después lo lea. Él da, Isaías 40, los versos 29 y 31. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todo eso nos provee el Señor. Amén. Bueno, pues vamos al tema ahora. Vamos a, yo voy a leer una breve introducción sobre lo que la ley ADA provee. Dicen, The American with Disabilities Act, que es la ley de ADA, la ley 336. Eso está en una ley que firmó el presidente de los Estados Unidos, George Bush, el 26 de julio de 1990. Dice, es la legislación más completa sobre derechos civiles a adoptarse para prohibir la discriminación contra personas con discapacidad. esa ley. Las agencias, y también para prohibir la discriminación contra personas con discapacidad, las agencias de las empresas públicas y privadas, gobierno local y estatal, y entidades privadas que ofrecen alojamientos, servicios públicos y transporte, están obligados a cumplir con esa ley. O sea, lea, todo lo que es gobierno, escuelas, hospitales. ¿Pero en América nada más los demás países no? No, porque nosotros no podemos legislar para otros países. Sí, y si el que se va a otro país, por ejemplo, se va para Asia, para Australia. Bueno, pues ahí yo... Ahí está, fuérele. Sí, dame. Fuérele. No hay ley ahí, la ley en América. Voy a empezar otra vez, ya que yo también... Sí, también no importa. Dice que, de American with Disabilities Act, que es la ley de ADA, es la legislación más completa sobre derechos civiles a adoptarse para prohibir la discriminación contra las personas con discapacidad. Todas las agencias de las empresas públicas y privadas, gobierno local y estatal, y entidades privadas que ofrecen alojamiento, servicios públicos y transporte, están obligados a cumplir con esta ley. Esta ley fue firmada por el presidente George Bush el 26 de julio de 1990. Y esta ley es la culminación legislativa que empezó con el Movimiento de Vivir Independientemente de 1970, y que condujo a la clasificación del Acta de Rehabilitación de 1973. Con esta ley... Perdón, pero eso fue John Bush que lo dio esa ley, y cuando venga otro presidente la quita, ¿ya no sirve? No. Claro. No, no, es que cuando hay cambio... Un momentito. ¿Qué usted me dice? No, que podemos hacer la pregunta al final, porque si no... Ah, sí, está bien, está bien. Por favor. Sí, sí, está bien. Ok. Con esta ley se extiende la protección de los derechos civiles a las siguientes áreas. Empleo, o sea, que no se puede discriminar en el empleo a las personas que tengan discapacidad. Transportación pública, o sea, que todas las guagos y demás tienen que cumplir con esa ley. Alojamiento público, o sea, vivienda, seleccionamiento público. El poder realizar todas las actividades cotidianas, tanto públicas como privadas, de forma independiente, es un derecho que nos permite vivir con dignidad, ser útiles a la sociedad y vivir la vida abundante que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. El ladrón no... Eso es un versículo que está en Juan 10.10. El ladrón no viene sino para optar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, que no dejemos... Juan 10.10. No dejemos que el enemigo nos robe nuestro sueño, que nos quite la esperanza para que podamos vivir esa vida abundante que Dios quiere. Todos los proyectos de vivienda pública y privada deberán cumplir con la ley ADA. O sea, los edificios de vivienda, los residenciales públicos y también los de vivienda privada, en lo que respecta, por ejemplo, a ley de movilidad, deberán cumplir con un 5%. O sea, que un edificio de apartamento que tenga 100 apartamentos, 5% deben estar habilitados para la movilidad. Y eso requiere, por ejemplo, que todas las áreas de esa casa sean accesibles. La entrada, la sala, los baños, todos los interiores de la casa, los baños, las cocinas y demás. De igual manera, en el sal, o sea, que la persona que tenga algún problema de movilidad pueda poder desplazarse desde su vivienda hasta las áreas comunales. Por ejemplo, si tienen piscinas, si tienen áreas comunales, pueden ir hasta los buzones, tienen que poder ir a botar la basura, tienen que poder también accesar a la calle, a transporte público y demás. De igual manera, las edificaciones para vivienda pública y privada también deberán ser accesibles para personas con discapacidad visual, o sea, invidentes y soldos muros. En este caso, un 2%. O sea, que de cada 100 apartamentos, un 2%. O sea, 2. Los requerimientos de ruta accesible para invidente se centra mayormente en que la edificación no tenga objetos que sean protuberantes, o sea, que el invidente está caminando por la acera, no haya nada sobresaliente que pueda significar peligro para esa persona. Y provisiones mínimas de altura para evitar también que se den, pues, golpes en la cabeza y demás. Y también se hacen provisiones tactiles con texturas para seguridad y avertencia de peligro. En el caso de personas sordos mudas, lo más importante de provisión son las alarmas visuales. Ok, vamos a explicar ligeramente, ¿verdad?, lo que es la ruta accesible. Se deberá proveer una ruta accesible en el perímetro de SAI para paradas de transportación pública, parques en área y aceras para acceso a la vivienda. Las rampas en las intersecciones. O sea, se supone que todo proyecto de vivienda, y de hecho en todo el país, ¿verdad?, debería ser así. Que haya que, o sea, rampas en todas las intersecciones. O sea, que la persona discapacitada pueda transitar libremente por la calle. Que si va por la acera caminando y tiene que cruzar la calle, pues que haya una rampa en esa intersección. De igual manera, en el condominio donde vivan, ¿verdad?, porque las casas ya, las unifamiliares, ya es diferente porque ya eso depende de la persona en particular. Pero si vive en un condominio, debe poder desplazarse a todas las áreas del condominio sin obstáculos. Y ya está. Y ya está. Y ya está.